Susana Trimarco Susana Trimarco Susana Trimarco Bueno, soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón y a partir del secuestro y desaparición de Marita empezamos a luchar contra la trata de personas. Al principio yo no me daba cuenta que esto existía pero en el transcurso de la búsqueda de Marita ahí me fui dando cuenta del terrible delito que es la trata de personas. Pasó mucho tiempo, me vi con la obligación de crear una fundación con un equipo de profesionales que todos los días de nuestra vida estamos trabajando y ayudando a las personas que nos piden ayuda con las denuncias, con informaciones que recibimos. Estamos al lado tanto de la familia y después con la búsqueda y el rescate de la víctima ahí empieza otra lucha cuando la víctima necesita un acompañamiento genuino en ese transcurrir, en ese camino largo que también le toca a ella ya que la víctima de trata de personas es una, sufre muchos delitos con exo. La trata de personas es la esclavitud moderna. Visibilizar la trata como un problema nos involucra como sociedad no solamente en esta mirada de entender que tenemos gente explotada y sometida sino también entender que tenemos una parte vulnerable de nuestra sociedad que necesita ser atendida. Una mujer en un prostíbulo no es una mujer que haya decidido o elegido libremente esa forma de vida y una mujer en un prostíbulo o una persona trans en un prostíbulo es una persona que termina siendo lo que años atrás o siglos atrás era la esclavitud. Vienen muy golpeadas, vienen con situaciones tremendas preexistentes a su captación que fueron lo que hicieron posible que estas redes se aprovechen de esa vulnerabilidad Vienen también muchas veces ellas mismas con situaciones de abuso preexistentes en el seno familiar Muchas veces vienen con poca instrucción escolar justamente debido a la vulnerabilidad económica que ya vienen arrastrando Así que se nos hace muy complicado el trabajo para revertir esa situación Que vean que sus derechos valen y que la justicia los reconozca es muy importante porque se cierra una etapa y ahí comienza una nueva. Realmente desde el aspecto clínico y profesional es muy enriquecedora la tarea uno aprende un montón, hay desafíos de manera constante sobre todo porque lo que hay que cambiar son las cabezas que tenemos nosotros en cuanto a la mirada que se le tiene que dar a lo que se considera prostitución o la trata en sí y además que la institución se convirtió en un referente dentro de la provincia también en cuanto a otras problemáticas Tengo 38 años, mi vida en ese mundo era difícil, complicado, tenía miedo, pensaba que no iba a poder salir y más que nada veía que iba a morir, pensaba en eso Me llevaron a La Rioja cuando era joven y me quisieron vender Me llevaron con engaños supuestamente a trabajar en un hotel de mucama y cuando menos pensé, solo era un salón grande con luces rojas y mujeres con poca ropa y solo dije que no sabía que hacer, que yo no era de ese mundo, de ese ambiente y estuve nueve años, viví muchísimas cosas difíciles, vi cosas aterradoras Si nosotros no obedecíamos o no éramos sumisos, sumisas, teníamos graves problemas Salí porque conocí a una persona y bueno, con esa persona me fui pero al fin y al cabo seguía con la misma situación porque me agredía física y mentalmente y me obligaba a ejercer la prostitución y estuve con él casi diez años, en esos diez años tuve un hijo con él Para volver a Tucumán tuve que volver, me volví a dedos y como venía con una criatura a mi lado, me ayudaron, me trajeron Me enteré de la fundación por parte de mi hermano del medio Él me indicó que viniera a la fundación, que acá había gente que se preocupaban por las mujeres que sufrían de trata y de maltrato físico Y bueno, llegué aquí y me ayudaron muchísimo Me ayudaron estando conmigo, conteniéndome psicológicamente dándome su apoyo, hicieron lo que más pudieron para poder ayudarme con mi hijo Y a las mujeres que están pasando por lo que yo pasé hoy por hoy les diría que denuncien, que no se queden calladas, que pidan ayuda que nadie es dueño de nadie y que nadie las puede obligar a hacer lo que no quieran Yo creo que hoy por hoy pude superar muchísimas cosas Lo que viví, lo que pasé, etapa de mi vida, de esos momentos Puedo decir, muy confiada que sí, que sí lo superé También la describo, no la mejor vida, pero estoy bien Y gracias a la gente que me apoya gente de la fundación, psicóloga y gracias a ellos yo he cambiado muchísimo, mucho mi vida La lucha contra la trata implica la lucha de los derechos de las mujeres, de las mujeres trans Tratamos de trabajar sobre la idea de terminar con la objetivización y el uso del cuerpo de la mujer como un lugar de objeto para satisfacción personal y creo que tiene que ver con la idea de poder luchar en lugar que la mujer decida estar pero que sea desde una decisión personal o sea, poder haber salido o entrado en la prostitución pero que se hayan dado las posibilidades sociales de existencia concretas de existencia en las que le permita a ella decidir qué hacer de sus vidas y que no hayan terminado en estos espacios no solo de explotación, sino que está considerada una de las formas de esclavitud A partir de todos estos años que nació la fundación la Fundación María de los Ángeles atiende a muchísimas familias, muchísimas personas y nosotros nos hemos convertido no solamente de atender las denuncias o el acompañamiento del delito de trata de personas también atendemos varios delitos conexos como abuso sexual de niños atendemos violencia de género trata laboral le ofrecemos talleres que se realizan en la fundación de peluquería, de corte y confección de informática de tejido de varias... para chef de varias... varios talleres para que ellos tengan ellas tengan una herramienta como defenderse en la vida y también yo he creado el centro maternal que es un espacio muy bonito un espacio de primera infancia a donde ellas pueden dejar a sus niños se les da el desayuno, el almuerzo, la merienda y algo de comida antes que sus padres lo lleven que ya es tarde-noche la lucha contra la trata de personas para mí significa que todos los días de nuestra vida tenemos que combatir el delito perseguir el delito porque si un día de la vida vos no luchas contra la trata de personas le estás dando un espacio a los explotadores seguir con este delito tan terrible la lucha contra la trata de personas es de todos los días de nuestra vida